Bienvenido. Bueno Nico, ¿tus conclusiones del partido al final se logran pasar contra Panamá? Un partido difícil, contra un rival que ha hecho muy bien las cosas, un rival que tiene clara su mejor, que logró anotar temprano, se tiró atrás y trató de contrapartear de una manera muy buena. Contento con el esfuerzo del grupo, al final logramos conseguir el empate, que no lo que queríamos, queríamos ganar, pero estamos contentos con el empate. Estábamos contentos con los fuerzas de mi compañero, la verdad. No muy contentos con el estado del campo. Creo que eso se ha dicho por mucho. No se puede hacer el estilo que todos dicen que por qué no estamos dando igual que de buena capa de oro, pero es que no se pague. Físicamente cuesta, el cablón nos rueda, brinca, no son excusas, pero hay que tener estándares, es lo que estamos haciendo. Nico, esto que decís de la cancha, ¿se lo han hecho saber ustedes a los miembros federativos también que han podido platicar con ellos? Porque sabemos que es un tema más allá de federación también con la Serie G. Es un tema creo que a nivel hasta gubernamental, o sea, todo tiene que ver ahí, aquí es un patrimonio, entonces no se pueden hacer los cambios necesarios tan rápidos que necesitamos, pero ya se vio que se demandó un cambio. Esto ya no es, ah, esperemos a ver si se mejora, el campo no lo vamos a usar para dos semanas, pero sigue siendo malo, la fundación es mala. No me voy a meter, yo no soy ingeniero, yo no soy el que cuide el campo, pero sabemos que este campo que cuiden no funciona. Después de un juego lo vimos, cuando su amor empezó un medio bien y después fue empeorando, entonces necesitamos quemarlo. Nico, esto que decís del campo puede ser parte de lo que en algún momento mirábamos que te mandabas más larga buscando a Santos. Totalmente, totalmente. No te deja, no te da la confianza para poder salir por abajo. Nos pasó un par de veces, estamos tratando de jugar, pero el palón te pica, el palón te rebota, no tenés control sobre él, tratas de girar y la parte te queda estancada. Es difícil, no son excusas, al final no son excusas, no queremos una excusa, solo queremos tener un campo donde podamos practicar el fútbol que estamos intentando hacer. Nico, ahora viendo lo de los dos partidos, específicamente lo de este contra Panamá, se rescata un punto, se pierden todos, ¿cómo van a hacer ese penal? Al final logramos rescatarlo con un penal tempranero, fuimos en contra siempre, logramos sacar ese punto, lo veo como motivación para salir y ganar, no salir a defendernos, salir a jugar, a hacer las cosas bien. Este grupo ya lo voy a demostrar que cada vez que sale, juega bien, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Como bien lo decías, Nico, ahora pensar en los siguientes compromisos, Trinidad y Tobago y Panamá de visita, ¿qué se conoce y qué sensaciones? ¿Cómo sacar los puntos en esos lados? Hacer nuestro fútbol, creo que demostramos que si hacemos lo nuestro y lo hacemos bien, podemos ganarle cualquiera. Gracias.